Buenas tardes, aquí tenemos una historia que la verdad es muy triste, es la de muchos emprendedores que se esfuerzan a diario y de pronto vienen los delincuentes y tan fácil se llevan algo como una camioneta, amigos, que costó 43 mil 500 dólares. Tenemos las imágenes de las cámaras de seguridad de varios ángulos, que justo las estamos viendo ahorita, de cómo llegan estos sujetos aquí a Carabahillo, esta es la calle Las Delicias del Carmen. Llegaron a este punto porque acá, donde ustedes ven el portón rojo, tenemos el taller de soldadura de un empresario que trabaja muy duro, que había estado ahorrando cinco años y había pensado comprarse este vehículo. ¿Para qué? Para ahorrar lo que es el traslado de su material que él ya trabaja y entrega, por ejemplo, para minas. Resulta que había estacionado su vehículo, como ven ustedes en las imágenes, y de pronto aparecen dos delincuentes caminando de ese punto y se acercan hasta donde estaba él. ¿Para qué? Para llevarse el vehículo. Estamos ahora con él, vamos a conversar, él nos ha pedido que nosotros respetemos su identidad, que no brindemos su nombre y así lo estamos haciendo, por eso lo ven ustedes con este gorro, con estos lentes, mascarilla. Es temeroso, porque en este momento él no se siente protegido ni por la policía, porque a pesar de que su vehículo tenía GPS, hasta ahora no se sabe nada de la camioneta. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo así se dio este robo y por qué estamos además con su mascota acá? Cuéntenos. Acá prácticamente, ese día que va a ser algo atroz acá, como le dije, estaba estacionado ahí, de un momento vinieron unos ladrones, nos llevaron la camioneta así, y si no fuera por Tarzán, que está acá, ayudó a disuadir a los delincuentes, ¿no? Entonces, hicieron un disparo, casi me disparan prácticamente, y de tal manera corrieron, pero cuidaron, llevándose la camioneta, ¿no? Entonces, ha sido un momento realmente de terror prácticamente para mí, porque nosotros duro trabajamos para conseguir otras cosas, y de un momento a otro vienen unos delincuentes y se llevan otro bien de trabajo, ¿no? Correcto. Eso es totalmente indignante de ver en las imágenes, pero a la vez también enternecedor, porque también nos da esa lección, ¿no? De que los animales son nuestros mejores amigos, el perro es tan fiel como se ve, él es Tarzán, que se lo queremos presentar, aquí está él junto a su dueño, porque en ese momento, si el perrito no hubiera aparecido, probablemente usted quizá hubiera sufrido el impacto de bala, porque a estos tipos no les solo bastó amenazar al señor, golpearlo aquí en el rostro, tiene el ojo inflamado, sino también amenazarlo de mil maneras, y si no aparecía el perrito, le podría haber alcanzado una bala. Me podría haber muerto de repente, ¿no? Estaría de repente, no estaría dando esta entrevista, pero gracias a este animalito que realmente ayudó a disuadir a los delincuentes, y bueno, se fueron los delincuentes con la camioneta, pero prácticamente pues nos dejó aterrados prácticamente. ¿Dónde ha hecho su denuncia? ¿Qué comisaría? En la comisaría de acá, el progreso que está en la 22. Hasta ahora no hay ninguna bala. No hay ninguna respuesta de nada, ¿no? No hay nada puntual, eso es lo más indignante, señor, le agradecemos por habernos atendido, y hay que resaltar, como decíamos, tenía GPS, el GPS ha estado prendido hasta la zona del retablo, una zona que está muy cerca a este lugar, se ve todo un recorrido. ¿Qué pasó después? Probablemente estos tipos, como la mayoría de bandas, tienen bloqueadores, y quizá apagaron este GPS, y hasta el momento no se sabe más de la camioneta. Lo cierto es que este empresario ha quedado endeudado, tiene que pagar ahora su primera cuota por un carro que no tiene, y encima, aparte, pagar alquiler para seguir trabajando. Así estamos, lamentablemente. Gracias, Calú, por la información. Vamos a...